¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal y este vídeo me encanta. Siempre que encuentro cosas nuevas quiero hacer vídeo, compartirlo para que ustedes lo prueben y estén igual de felices a mí. Y estaba un rato en Pinterest mirando artículos de belleza y cosas y empecé a ver trucos coreanos para la piel y para que todo esté bien en nuestra cara y había unos que nunca había escuchado y yo dije como tengo que probarlos para ver si sí funcionan, tengo que incluirlos en mi rutina, tengo, tengo, tengo. Entonces empecé a probarlos hace un tiempo y me han parecido maravillosos. Son súper fáciles, no tienen que conseguir mil cosas, sino son cosas que pueden hacer en su casa, en su rutina, agregarlas y les van a ayudar a tener la piel súper linda y también es información que les va a servir si quieren tener una piel saludable y que cuando se maquillen se vean bien. Así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Así que empecemos con la lista de 10 trucos de belleza coreana que no solo las coreanas deberían saber, sino nosotras también. El primer punto no es realmente un truco, sino es más que todo un ejemplo a la humanidad porque me di cuenta que las mujeres coreanas empiezan con su rutina de belleza desde edad temprana. O sea, desde que ellas son pequeñas ya saben que es exfoliar, ya saben que es hidratar, ya saben que es lavarse la cara, hacer doble limpieza, la crema, el serum, absolutamente todo. Y esto les ayuda a prevenir que les salgan granitos, que la piel se les arrugue tan rápido, que tengan problemas de piel en general. Entonces, básicamente eso es lo más importante, empezar desde la edad más temprana. No importa si tienen 15 años, 25, 40 y están viendo este vídeo porque es el momento, o sea, esta es la señal que necesitan para empezar con su rutina. Y lo más básico es limpieza, exfoliación, hidratación. Ya con esas tres cosas pueden comenzar. Si quieren añadir cosas en el camino como yo, que me la paso aplicándome cosas, lo pueden hacer. Pero si inician desde pequeñas, la vida va a ser una delicia. Y a mí realmente me hubiera encantado saber esto desde muy pequeña porque yo empecé con todo el cuidado de la piel hace pocos años. Cuando estaba en el colegio yo me lavaba la cara con el jabón de los pies, o sea, tenía granos en todo lado, manchas, eso generó problemas de piel, terminé en la dermatóloga. Pero si ustedes saben esto, antes ya se van a ahorrar todo ese tema. La segunda cosa que no puede faltar en la rutina de las coreanas, y yo ya lo había escuchado pero no lo había implementado ni le había parado muchas bolas, es el tema de la doble limpieza, que es un tema digamos bastante extenso. Si ustedes quieren que yo haga un vídeo solamente hablando de este tema, escríbanlo en los comentarios. Pero básicamente la doble limpieza coreana se basa en hacer la limpieza del rostro con dos cosas, jabón y nuestro limpiador normal. No es que las coreanas cojan el jaboncito y se limpian rápido, no. Ellas como que le meten la ficha de verdad al tema de la limpieza. Entonces primero retiran, tengan o no maquillaje, todas las impurezas, el sudor, todo lo que hay en la piel con un aceite y después lavan con el jabón de siempre, que es el que todas usamos normal. Entonces digamos, si a nosotros nos da pereza limpiarnos solo con un jabón, imagínense hacerlo con dos, pero imagínense también los resultados que hay, hacerlo con aceite y con agua. Los poros van a quedar súper limpios, la piel va a estar más luminosa, más hidratada, más resplandeciente. Entonces si no hacen este truco coreano en su rutina, se los súper recomiendo, porque de verdad se siente la diferencia cuando uno se limpia la cara rapidito y cuando uno de verdad le mete la ficha y hace la doble limpieza. Así que este truco tienen que probarlo. Básicamente esta limpieza doble consiste en aplicar primero un limpiador en aceite y después un limpiador en agua, que es el que normalmente nosotros conocemos. La tercera cosa que podemos aprender de las coreanas e incluir en nuestra rutina es el tema de los aceites esenciales para la cara. Muchas piensan que como tienen piel grasa, entonces le tienen un temor a los aceites y nunca se echan aceite y nunca se echan cremas y nunca se echan nada, pero hay que entender que la piel grasa o mixta, en este caso yo la tengo así, también necesita hidratación con aceites. Hay aceites que tienen toque seco y hay aceites que funcionan para piel grasa y les puede servir mucho para darle esa luminosidad a su piel. Entonces hay aceite de uva, aceite de lavanda, aceite de rosas. Yo ahorita estoy utilizando un aceite que es de té verde, no me deja la cara grasosa, es súper ligero y lo hago sencillamente para darle esa luminosidad a la piel, para amanecer con la piel más suave, para que se sienta y se vea más hidratada. Así que sí pueden incluir en su rutina el aceite esencial que ustedes prefieran, con el que les vaya mejor, el que les parezca maravilloso a ustedes, les va a servir y puede ser un extra muy muy bueno en su rutina de piel. Este cuarto punto me pareció muy interesante y tenía que leerlo porque a veces a mí se me olvida que mi piel es delicada y me voy de loca y me echo mil cosas y la aplicación de los productos en nuestra piel da mucho que decir y da muchos resultados, pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces lo que leía es que ellas saben cuán delicada es su piel y utilizan sus manos, más que todos estos dedos, para aplicar ya sea productos de skin care o incluso correctores o bases de maquillaje o BB creams. Entonces el truco está en siempre que se apliquen contorno de ojos, serums, cremas, si se quieren aplicar un corrector en toda la cara, lo hagan de manera de a toques, se llama pat pat pat, así encontré el truco y no estar con una brocha súper rígida y seca aplicando la base, el corrector, porque eso lo que va a hacer es dañar su piel y les va a sacar arrugas y les va a levantar todas las células muertas y no se va a ver tan lindo. Entonces si pueden ser gentiles con su piel, esto les va a dar un mejor resultado tanto cuando se maquillen como cuando se apliquen sus productos de skin care, así que ya saben. Incluso con los dedos, uno a veces como que coge las cremas y se las pone así, yo a veces veo a Juanfe poniéndose sus cremas y es un poquito no tan delicado y yo digo como tienes que hacerte más pasito. Y el truco es ese, saber cuán delicada es nuestra piel y que si la tratamos con amor va a dar buenos resultados. Quinto truco que deberíamos robarnos de las coreanas, yo ya lo sabía, ya lo he hecho, pero no lo estaba haciendo de la forma que ellas lo hacen y me encantó probarlo. Yo tengo muchas mascarillas para la piel que vienen con serums, aceites, las mantengo en mi neverita de skin care y cuando me acuerdo digo como ahí hagámonos una mascarilla el domingo, pero estaba leyendo que esto es parte de su rutina diaria. Entonces ellas cogen estas mascarillas, se la pueden hacer incluso una vez al día, la dejan por 10 minutos. Estas mascarillas tienen serums, tienen aceites incluidos, que cuando uno se las deja 10 minutos lo que hace es que la piel lo absorbe completamente y la piel queda hermosa. Así que la idea es no tener las mascarillas por allá guardadas y por allá una vez al mes hacérsela, sino hacerlas un poco más seguido y van a ver cómo su piel se regenera, cómo su piel va a estar más hidratada y más brillante y no van a necesitar hacerse mil cosas en la cara, sino con esas mascarillas diarias se les puede ver un resultado bien chévere, así que apliquen el tema de las mascarillas y me lo agradecen después. Esta otra cosa, tengo que confesar que tengo ya un video en YouTube completo hablando de los beneficios del hielo en la cara y en ese video yo dije esto es lo máximo para ta 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 y hace rato que no uso el truco del hielo, tengo que confesarlo y cuando lo volví a leer yo dije, qué boba, es algo tan fácil, o sea sacar el hielo, ponerlo en una vasijita con agua y empezar a lavarnos la cara con agua helada, ese es el truco. Así que volví a hacerlo y me volví a enamorar del truco y eso era lo que quería decirles. Esto también es parte de la rutina de ellas, porque hacer esto ayuda a que se desinflame la cara, a que mejore la circulación, a que se cierren los poros, deja la piel súper tersa, o sea es una sensación que ustedes no van a entender hasta que lo hagan, así que sí pueden incluir en su rutina de mañana o de noche o cuando puedan. El tema de meter la cara en un bowl lleno de hielo les va a cambiar la vida por completo, así que este truco tienen que hacerlo. Séptimo punto, otra alternativa que tienen las coreanas de usar mascarillas es que si de pronto ya no están utilizando las que son de papelito, entonces utilizan unas de lodo, pero ellas no se quedan sin su mascarilla. Así que consíganse una buena mascarilla de lodo que les pueda ayudar a quitar todas las células muertas, a exfoliar su piel, que sea un spa intensivo en su rostro y este tipo de mascarillas les van a ayudar muchísimo a mejorar la textura de la piel, a exfoliar, a que quede brillante, a que quede luminosa, a que cuando se maquillen su piel se vea perfecta como la de las coreanas. Yo les voy a mostrar la que utilizo y me parece una maravilla. Entonces cuando quiero ir variando, utilizo o las de hojita que vienen con serums o estas que son un poquito más profundas, pero debemos tener todas una de estas mascarillas en nuestra rutina. Este penúltimo truco me pareció una maravilla y la verdad es que sí funciona y es que en Corea son muy famosas las bases que vienen como en esos tarritos de almohadilla y esas bases son mucho más ligeras que una base compacta normal o las bases que normalmente nosotras conocemos. Lo que hacen estas bases es dar una textura súper lisa a la piel, no son tan pesadas, no se hacen marcas y queda muchísimo más natural, que es digamos la cosa por la que las coreanas son reconocidas y es que no tienen la piel cargadísima en maquillaje, sino que son como, hola, soy perfecto y no tengo nada de base. Entonces este tipo de producto que viene en almohadilla que ustedes presionan y sale un poquito de base, es una base muy ligerita, es un producto que les va a ayudar a tener la piel súper linda, que les va a ayudar a minimizar las imperfecciones, pero que se siga habiendo piel. Entonces me pareció maravilloso, lo he estado haciendo en mi rutina, deja la piel demasiado linda, si quiero un día grabar y no aplicarme cantidades extremas de base, utilizo mi almohadilla, obviamente me ayudo con mis aguas y otras cosas, pero de verdad que esto hace el cambio impresionante en la piel. Y el último punto es mi favorito, no he conseguido todavía el vaporizador que me gustaría, pero les voy a mostrar este que es el de Mientras Tanto. Y en las rutinas de las coreanas siempre hay vaporizadores, porque son herramientas que ayudan a que la piel quede perfecta. Entonces yo tengo este que es pequeñito, le aplico agua de rosas, le aplico agua de rosas o alguna agüita que tenga ciertos aceites esenciales, limpio mi cara completa, completamente, y la exfolio y cuando ya esté lista, entonces me pongo una balaquita y empiezo a hacer esto en mi cara. Durante 10 minutos. Estas terapias lo que ayudan a hacer es a limpiar profundamente los poros, a que sea más fácil de pronto la extracción de espinillas, esto lo hacen comúnmente en los spas, entonces lo recomendado es de pronto que vayan a hacerlo donde alguien que sepa, pero si no van a extraer espinillas ni se van a poner ahí a volvérselo a casa haciéndose cosas en la cara, sencillamente vaporizar la cara ayuda a que quede más hidratada y más luminosa. Así que cuando tenga mi vaporizador más grande, les mostraré mi rutina. Y listo, esos fueron los 9 trucos de belleza coreana que todas las mujeres en el mundo deberíamos incluir en nuestra rutina. De verdad que yo aprendo muchísimo de estos rituales de otras personas, de otras culturas, porque hay cosas muy válidas, hay cosas que podemos hacer en nuestra casa sin necesidad de comprar miles de cosas, sino que son trucos sencillos que podemos aprender desde pequeñas para tener la piel más linda y para vernos mejor. Espero que les haya gustado. Si tienen algún otro truco que yo no sepa, por favor escriban en los comentarios, cuéntame cuál fue su favorito. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan y vean mis fotos, videos corticos, todas esas cosas. Y las amo con todo mi ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!